Adamari López y Toni Costa. Para muchos ha sido impresionante, para otros que desde hace meses vienen diciendo y hablando de una supuesta separación, de que estaban llevando terapia y demás, ha sido como muerte de una guerra avisada, ¿no? Un soldado avisado que ya lo veían venir. Sin embargo, para nosotros es una noticia muy triste porque queremos a ambos, sabemos que tienen una linda relación y que han pasado por muchas, muchas cosas, sobre todo mi hada. Entonces, este anuncio, Nicolás, que hizo el día de ayer Adamari, nos ha sorprendido a todos. Bueno, ¿a ti te ha sorprendido? Yo, a mí no me ha sorprendido tanto, pero bueno, son cosas, yo me lo esperaba. Ya sabes que yo tengo un pequeño sexto sentido para estas cosas y bueno, pues es una pareja que además llevábamos un tiempo que estaban dando unos mensajes y unas noticias un poco, que yo creo que se vaticinaba esto, ¿no? Ha habido un poquito de, yo creo que ha habido un poquito de zumba, no sé, no sé, Miguel, ¿tú qué crees? No, no, no. Primero, déjame hacer tu comentario. Aló, Nicolás, wow. Voy a hacer un comentario de eso que tú dices. A ver. Si tú sabías que ellos se iban a separar, pon un negocio de vaticinar el futuro porque yo creo que ni ellos mismos lo sabían. Hasta hace pocos días seguían poniendo mensajes unidos de familia y yo sé además que esta es una pareja muy querida en el mundo del espectáculo porque son los dos excelentes seres humanos. A Amari la queremos muchísimo. No porque sea famosa, no porque haya pasado lo que haya pasado. Todo lo que hemos tenido el gusto de trabajar y de tener su amistad es una persona intachable, excelente, buena madre, buena amiga, buena esposa. La verdad que Amari es, como digo, intachable. Tony también es un tipo muy trabajador que se ha casado con una mujer muy famosa y no se ha quedado mantenido. Lo que dices de Zumba es que él ha bailado mucho Zumba y tiene su negocio en eso. Entonces, para todos ha sido una sorpresa. Sin embargo, hoy ha dicho la revista People en Español que saben de buena fuente, que saben de buena fuente, que hace unos meses ya ellos estuvieron separados, que Tony estuvo viviendo fuera de la casa. Pero evidentemente han sobrepasado ese bache porque regresaron a ser la familia feliz que era. Yo les deseo lo mejor a los dos, ya sea juntos o separados, lo que su corazón le diga, pero que sean felices porque se lo merecen. Y realmente estamos tristísimos y asombrados. Mira, a mí se me cayó el corazón cuando yo vi a Amari en la televisión, porque cuando ella puso su declaración en Instagram, estaba un poquito más en control. Cuando estaba en su programa en Hoy Día en Telemundo diciendo cómo ella se sentía y lo que estaba pasando, les voy a decir que a mí realmente el corazón se me cayó al piso porque uno no me lo esperaba y dos, el sufrimiento por el que ella está pasando, señores. Esta no es una mujer que de buenas a primeras dijo, me voy a divorciar. Esto se ve que ha sido una situación que se les ha ido de las manos y ella realmente la está pasando mal. Bueno, Miguel, y nosotros tenemos... Es el bienestar de la niña, de Alaya. Claro, nosotros sabemos que tú eres gran amigo de ambos, que has compartido momentos muy importantes con ambos, de familiares, de pareja, festejos, cosas importantes. Y por eso vemos que hablas con el corazón y con conocimiento, que es lo más importante. Yo que he tenido la dicha de compartir mucho con Ada en el trabajo y con Tony desde Mira Quién Baila, que lo queremos muchísimo y que es un tipazo y me lo he encontrado. Es un caballero de pieza. O sea, me acuerdo, lo último que me ha pasado con Tony fue en el concierto de Pablo Alborán, que justamente me lo encontré. Él estaba con su mamá en el concierto y yo estaba con mi esposo Alexis en el concierto y nos tocó en la misma fila porque Pablo nos había invitado justo al concierto. Y entonces él, de la nada, estábamos así como a cuatro o cinco personas, me hacía así, vero, vero. Y luego, hola, mi mamá, no sé qué. Y me dice, mira, voy a comprar algo de comer y de tomar. ¿Quieres? Y a mí me pareció un gesto tan caballero de él, ¿no? Que de repente diga, gustas agua, gustas tomar algo, un trago, lo que sea. Y yo dije, bueno, este es un tipazo. Y bueno, que lo hemos conocido, como te decía, Miguel, desde Mira Quién Baila, porque hemos hecho muchas transmisiones de ese programa históricamente. Y ahí se enamoraron ellos dos y nosotros vivimos todo el inicio de ese romance. Entonces, sí es muy triste, pero en honor a la verdad y como tenemos los amigos en común, pues la plática de hoy es que ellos van a luchar por recuperar esa relación. Por eso ambos hablan de una separación temporal. Y el comunicado de Tony es más claro que el de Adamari porque él dice que va a luchar por recuperar el amor. Y si un hombre quiere recuperar el amor de una mujer, va a ser todo porque esa mujer esté con él. Adamari ha dicho que por su bien, porque se tiene que hacer valer y no está con él. Si él definitivamente falló en algunas cosas y las quiere solucionar, yo creo que se pueden dar una segunda. O sea, Nico, ¿de qué te ríes, canijo? Me he pedido el comentario de Verónica. También estáis echando un choro que me parece muy bien, que los queréis mucho a los dos, pero una cosa no quita a la otra. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho los dos, tipazos y lo que queráis. Pero yo por lo menos esto lo veía venir. De hecho, creo que ha tardado. Pero me encanta lo que dice nuestra amiga Verónica Fachini, muy guapa, que dice que los divorcios son dolorosos para todo el mundo, menos para J-Lo, que se recupera a los dos días. Exacto. Es verdad, es verdad. Ahora se reconcilian, hace una muy bonita pareja, dice Nora. ¿Quién más anda por ahí? Que también era el tema. Mira, una muestra de que ellos dos vienen de familias muy unidas es el hecho de que en el Instagram de Tony, tanto su mamá como su hermana pusieron unos cortos mensajes. Su mamá puso te quiero mucho, hijo, y la hermana puso te quiero también hasta el infinito. O sea, como para que sepamos que tienen el apoyo también de su familia. Y Ada tendrá, por supuesto, el de su familia también, el de miles de seguidores que la han acompañado en los momentos más tristes y más difíciles. Pero cuando pasa esto con Ada Mari López, todos los focos se van a pensar de nuevo en la separación anterior de Ada, que fue tan escandalosa y tan dolorosa para Ada. Y entonces toda la prensa hoy se ha ido a buscar a las redes. ¿De quién? ¿De quién? ¿A quién le toca esto? ¿De quién? ¿A quién se fue? Pero es que yo no sé, porque hoy estoy un poco así, un poco complicado. Lo que te digo yo, que no me toca, pero... No, 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 a quién se... A Luis Fonse, claro, se han ido todos a ver a Luis Fonse y lo que hemos visto es lo que nos ha hecho Luis Fonse y luego ya veremos lo que interpreta cada uno. Ok. ¿Y cómo puso Luis Fonse? Luis Fonse puso un video de él con Águeda López, su esposa, ¿no? Que es una pareja feliz. Yo no sé por qué hacen este comparativo de irse justamente para... No, porque la gente es morbosa. ¿Nada? La gente es muy morbosa. Porque esta es una pareja, tanto Luis Fonse y Águeda han hecho su vida aparte, tienen sus dos niños que son preciosos. La niña es una muñequita, esa niña. Y él ha tenido un triunfo internacional, como muchos quieren y votos que todos logran, con su canción despacito. Bueno, y levantándose de una situación que fue muy difícil para él, en donde él quedó muy marcado y le costó muchos años, muchos años, volver a levantar y a volver a... Bueno, recordemos, en el que estás diciendo, cuando ellos se separaron, Ada y Luis Fonse, a los ojos del público, él quedó como un villano, él quedó muy mal y recibía directamente mensajes de odio y de amenaza. Y él, poco a poco, día con día, logró sobrepasarse eso. Mira, ojo, ni lo conozco. Me encontré con él en un aeropuerto una vez, nos saludamos hora a hora y ya. Pero te digo que realmente, siendo sincero, este es un hombre que reha hecho su vida y me parece un tipo bien y que en estos momentos está disfrutando no solo de su carrera, sino de su familia.